Hola amigos españoles, mexicanos y si me ves desde algún otro país centro-sudamericano menciono México y España simplemente porque entre lo mucho que tenemos en común está la mayoría de edad legal que en ambos países está estipulada en 18 años. Parece lo normal pero no necesariamente lo es. En el Reino Unido la mayoría de edad son los 14 años, en Estados Unidos la mayoría de edad son los 21 años e imagino que en la mayoría de los países del planeta esa mayoría de edad legal estará estipulada entre 14 y 21 años pero ya veis dos países históricamente tan conectados como el Reino Unido y los Estados Unidos tienen un margen tan grande. Este vídeo, estos vídeos, porque no sé cuántos vídeos voy a hacer pero voy a hacer más de uno porque si no sería un vídeo de 30-40 minutos, una hora y probablemente es acertado que haga vídeos cortos. Van sobre lo que si yo tuviese más poder que el de opinar, si yo fuese un gobernante y mi trabajo y mi obligación fuese proveer soluciones a los problemas de la comunidad, crear leyes para ayudar, pues las ayudas que yo implantaría para la juventud. Las razones por las cuales escojo a los jóvenes son obvias, no me voy a alargar o no voy a hablar de cómo está la situación porque todos lo sabemos. O sea que los vídeos tratarán brevemente sobre la educación que yo implementaría para asegurarme de que un joven llega a los 18 años, a esa mayoría de edad, consciente y entendiendo bien los derechos que se le otorgan con la mayoría de edad y las responsabilidades que se le exigen como ciudadano que forma parte del pleno derecho de la comunidad. Brevemente trataré sobre ello y lo que más os puede interesar probablemente serían las ayudas que yo como proveedor del estado, como gobernante, implantaría para los jóvenes para garantizar que uno pues empieza la vida madura y adulta de una manera con las mejores garantías de éxito. Algunas de las soluciones que yo voy a proveer os pueden parecer algunos de vosotros utópicas pero sólo hay algún detallito que surge de mi imaginación. El resto de lo que voy a mencionar surge de la experiencia y del sentido común. Son derechos que seguramente están recogidos en las constituciones de cualquier estado democrático del planeta y hablo de cosas relacionadas con el derecho a un trabajo digno, a una vivienda, unos estudios y una formación gratuita cuando eres más joven, accesible cuanto menos cuando es más especializada. Pues sólo me refiero a estos derechos y a mi propia experiencia en países como este donde estoy en Australia y ver lo que se le otorga a los jóvenes desde el estado y las ayudas que tienen institucionalizadas tan pronto como cumplen la mayoría de edad. Y si existen, si existen en países democráticos del planeta como estos, como este, pues nuestro derecho es, vuestro derecho es el cuanto menos reclamarlas y exigirlas para que alguien haga algo al respecto. Vuestro derecho es, digo, porque si hay algo de lo que yo diga que os llama la atención, es vuestra elección, puede ser vuestra elección y vuestra responsabilidad hacer esa política o esa idea vuestra y luchar por ella. Es vuestro derecho. Empiezo.